Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de la conjunción entre el Sol y la Luna en la casa número 2. El otro día hablé ya de la casa número 1. Entonces, hablemos de lo que pasa cuando esas personas tienen esta conjunción en la casa 2. Bueno, vamos a hablar de la parte positiva, la parte negativa, ¿no? De las cosas. Las cosas. Primeramente, ya sabemos lo que representa el Sol, es la energía, representa la vida, esa que es la fotosíntesis y, bueno, es toda la vida en general, la energía que nos trae y también, diría yo, tiene mucho que ver con el gobierno, representa el gobierno, representa autoridad. La Luna representa prácticamente las cosas como las contemplamos y cómo también nuestras opiniones controlan, digamos, y cómo, perdón, y cómo nosotros somos controlados por nuestras opiniones. Porque esa es la Luna, representa la mente en cierta manera, ¿no? Entonces, también representa las emociones, las opiniones, la parte mental, cómo contemplamos las situaciones. Ahora, vamos a hablar de la parte negativa primero, de lo que pasa cuando esas personas tienen esta conjunción. Primeramente, son personas que pueden ser un poco pretenciosos, pero también a veces son así porque también tienden a tener malos consejos de personas alrededor. Son personas que podrían perder la cortesía con otros, o sea, son descorteses, y también esta conjunción del Sol con la Luna puede también motivar las respuestas de esta persona como la impulsividad y también es muy posible que añada un poco de ansiedad en esas personas esta conjunción. Ahora, recuerden que también la casa 2 tiene mucho que ver con la familia, con la herencia, y también es una casa de lo material, de dinero, la herencia, ¿no? Entonces, aquí lo que pasa en una parte negativa es que esas personas pueden buscar, sobre todo en la parte negativa, buscar siempre el estatus, la fama, y se pueden volver en cierta manera controlados por su ego. Ahora, todo también cambia dependiendo de los aspectos que tienen con otros planetas, si son maléficos, benéficos. También hay que ver en qué signos está cayendo esta conjunción. Si cae en un signo donde es, digamos, este, es un signo que hace que esos planetas se lleven bien en la conjunción, en esa casa, ¿no? Y con respecto al dinero, y dependiendo en el signo que caen, puede ser que esa persona tienda a ganar el dinero, que le caiga el dinero de una manera, no digo que no trabajan, pero trabajan, pero de una manera más manejable, poder conseguir, digamos, el apoyo, que alguien les ayude con dinero, y también, digamos, pensar y manejar y estrategias de cómo ganar el dinero. Es de una manera más fácil, pero si caen, digamos, en signos difíciles, entonces, esto hace que la persona tenga que trabajar duro para poder conseguir ese dinero. ¿Ok? Ambos trabajan en el signo que caiga, pero uno es más fácil atraer el dinero, y de la otra manera es más difícil, hay que trabajar duro para poder conseguirlo. Ahora, estamos hablando de la parte negativa, ¿no? Digamos que está esta conjunción aspectada, digamos, en oposición con planetas negativos, con planetas maléficos, ¿verdad? Entonces, recuerden, benéficos, por ejemplo, Júpiter es un planeta benéfico, un maléfico puede ser, por ejemplo, Marte es un maléfico, Saturno. Entonces, supongamos que estén aspectados con un planeta maléfico, esto hace que haya discusiones con la familia, por dinero, también con los padres, porque recuerden que el sol representa también el padre, y la luna representa la madre. Entonces, es muy posible que haya una discusión con los padres, sobre todo si está una oposición, por ejemplo, con un planeta de Marte, por ejemplo, donde ocasiona, obviamente, esta discordia, sobre todo por dinero y también competencia con parte de la familia. Y recuerden que si está en la casa dos, en oposición está en la casa ocho, es decir, que el maléfico estaría en casa ocho. Y también eso trae también problemas con respecto a la intimidad, recuerden que es la casa de la intimidad también y de la parte sexual, la casa ocho. Entonces, esta persona también es muy posible que tenga cierto tipo de deseos y de la intimidad, ¿no? Ah, ¿qué más puedo decir? Este, o sea, también hay que hablar un poco de lo que es la luna cuando está menguando y creciente. Pero cuando es menguante, las cosas son más negativas. Cuando es creciente, me van a preguntar, ¿pero cómo sé si es menguante y cómo sé que tengo la luna creciente? Ya expliqué en la parte, o sea, en la casa uno expliqué cuándo está creciendo y cuándo está en menguante, ¿no? Depende si está pasando el sol, las menacillas del reloj o si están yendo hacia el sol. Si están dejando el sol o si están delante del sol o después del sol, ¿no? Con todo, si quieren saber un poquito más de eso, lo expliqué bien en lo que es la casa uno. Ahora, este, cuando están menguando la luna, se vuelven más materialistas y cuando están en la luna creciente, entonces son más, saben manejar más lo que es su dinero, ¿no? Y no tienen tanta pretensión ni tampoco se van a llevar mucho por el ego. La parte positiva de esta, de esta conjunción, ya tengo como siete minutos, esa, la parte positiva es que son personas que tienen progreso en su vida, en todos los ámbitos y partes de su vida, se pueden volver muy prominentes, muy respetados, en público, sobre todo a través de sus discursos y del habla, porque eso también tiene que ver mucho con lo que es la casa dos, ¿no? No representa el lenguaje, pero sí representa, bueno, sí, representa la garganta en cierta manera, la casa dos. Entonces, a través de los discursos y como hablan, es posible que les guste ser, o sea, logren ser respetados, ¿no? En lo positivo, no experimentan dificultad para poder escoger sus objetivos, lo que quieren o lo que tienen en su vida. Es muy posible que obtengan un trabajo también gubernamental en la parte positiva, y también es muy posible que puedan obtener ciertamente fama relacionado al trabajo que puedan conseguir con respecto a lo que es un trabajo gubernamental. Ahora, este, déjenme ver si me olvido algo, yo siempre anoto todo para no olvidarme, entonces tengo puntitos ahí de referencia. Bueno, yo creo que por lo pronto eso es todo, espero les haya gustado, eso es corto, pero conciso. No se olviden de dejarme sus comentarios, no se olviden de darme un like, y por favor, no se olviden de compartir esos videos para ayudar a más personas a entender cómo lidiar con esos planetas, cómo poder salir adelante, cómo aprender más de sí mismo. Por eso he empezado a hacer esto de astrología, porque me ayudó a mí muchísimo para poder entender las cosas de mi vida, y también transformar las cosas en mi vida. Y no estuviese donde estoy, y no estaría haciendo lo que estoy haciendo si no hubiese seguido mi carta natal. Ustedes ya saben que pueden sacar su carta natal, que yo creo que siempre dejaba en la descripción, no sé si he dejado, donde pueden sacar su carta natal. Creo que es astro.com, sí, que siempre saco la carta natal. Porque saco la carta natal tropical, pero la manera en que la leo, uso técnicas védicas. Siempre he explicado eso. Yo sigo y hablo basado en la carta tropical, pero con técnicas védicas, las leo. Bueno, los dejo. Mucho amor y mucha luz, y gracias por ser parte de mi canal. Los quiero mucho. Chao.